Muy buenos días desde la Ciudad de México a todas y a todos los que nos acompañan en la conferencia inaugural, transmisión de conferencia inaugural de la cuarta edición del seminario Ulises Granos sobre geopolítica en Asia. Mi nombre es Eduardo Chiliapango, integrante del GSE y a nombre de nuestra coordinadora Jacqueline Briceño y de las y los integrantes del GSE les damos la bienvenida y les saludamos en este esfuerzo, en este seminario que este año lleva por tema China, estudios estratégicos ya que consideramos que es un tema importante dada la coyuntura. En este sentido me gustaría rápidamente presentar la intención del seminario y es que en 2017 la estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos calificó a China como una potencia revisionista que competía con el país norteamericano para la modificación del equilibrio mundial de poder a su favor, pero en 2018 en 2018 en el marco del inicio de la guerra comercial sino estadounidense esta estrategia de defensa nacional caracterizó a China como un competidor estratégico perfilando en consecuencia una competencia estratégica contra China como uno de los principales retos a la prosperidad y seguridad de Estados Unidos. En la estrategia de defensa nacional de 2022 el gobierno estadounidense distinguió al país asiático como el reto geopolítico más importante de Estados Unidos mientras que la estrategia nacional de inteligencia de Estados Unidos de 2023 reconoció que la competencia estratégica global es la tendencia del mundo contemporáneo y que China es el único competidor de Estados Unidos en este aspecto. Sobra decir que en esta línea el concepto estratégico de la organización del tratado del Atlántico Norte OTAN de 2022 calificó a China como un desafío sistémico cuya estrategia es opaca. Por su parte en el libro blanco sobre defensa nacional de China publicado por el Consejo del Estado de la República Popular China en 2019 reconoce un estado de competencia estratégica internacional que está en curso, esto a la par de la vigencia de un importante periodo de oportunidad estratégica para el desarrollo del país asiático. Ante lo anterior el gobierno chino ha propuesto la implementación de una guía militar estratégica para una nueva era con base en la adhesión a los principios de la defensa autodefensa y respuesta post ataque, apego a las estrategias generales del Partido Comunista de China, adaptación al panorama global de competencia estratégica y a la adecuación de las fuerzas armadas a las guerras, guerras modernas. Y bueno ante este complicado panorama geopolítico global desde el grupo de estudios sobre Francia en colaboración con numerosas otras instituciones consideramos que es fundamental la concientización sobre las intencionalidades geopolíticas y estratégicas sobre todo por parte de China y por ello hemos decidido lanzar este seminario cuya conferencia magistral inaugural estará a cargo del profesor Evan Ellis a quien agradezco y a quien voy a presentar a continuación El doctor Evan Ellis es profesor de investigación de estudios de América Latina y el Caribe para el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Sus estudios se enfocan en las relaciones entre América Latina y actores externos como China, Rusia e Irán, crimen organizado y populismo izquierdista entre otros temas. El doctor Ellis ha publicado más de 500 trabajos incluyendo cinco libros, China Underground in Latin America, The Strategic Dimension of Chinese Engagement in Latin America, China in Latin America, the Watson Wareforce, Organized Crime in Latin America and the Caribbean, China Engages Latin America, Distorting Development and Democracy, etc. El doctor Ellis ha servido como miembro del grupo de planificación de política del secretario de estado y con responsabilidad para América Latina y el Caribe y el Bureau de Contranarcóticos. El doctor Ellis también ha dado testimonio frente al Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones y ha presentado su trabajo en una amplia gama de foros de negocios y gobierno en 27 países de cuatro continentes. Es un conferencista frecuente en instituciones militares estadounidenses tales como el Defense Institute of Security Cooperation Studies, U.S. Air Force Special Operations School, etc. Ha hecho apariciones en distintos programas de radio y televisión y ha citado regularmente los medios de los Estados Unidos y América Latina. El doctor Ellis tiene un doctorado en ciencia política con especialización en política comparativa y en 2018 le fue otorgada la orden del mérito militar José María Córdoba por el gobierno de Colombia por su trabajo académico en temas de seguridad para la región. Así que para el grupo de estudios sobre Eurasia y para las instituciones participantes es un honor que el profesor Ellis esté con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Profesor Ellis, tiene usted la palabra hasta por 45 minutos para poder disfrutar de su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación y gracias al grupo de estudios sobre Eurasia para la oportunidad de compartir mis perspectivos y por supuesto también es un honor extra para mí dar un seminario bajo el nombre de Ulysses Granados, quien era un colega y su perdido fue una gran realmente tragedia. Yo creo que para todos nosotros en este campo. Entonces también quiero destacar, bueno, también veo con con mucho gusto. Hay varios colegas, amigos acá y entonces me siento muy en familia en compartir mis perspectivos con ustedes y reconozco la gran cantidad de conocimiento representado acá en este grupo. También, como ha mencionado, yo trabajo como civil para el ejército de los Estados Unidos, pero voy a expresar mis opiniones en este análisis personal académico y así no necesariamente representa los puntos de vista del gobierno ni mi empleador. Entonces, con esto voy a subir una presentación sobre este tema que he preparado para el grupo. También está disponible para difusión entre el grupo si más tarde hay interés en esto. Si en este momento deben ver esta presentación, principales estratégicos contemporáneos de China. Normalmente, como ustedes ya saben, mi enfoque principal ha sido América Latina mirando China desde esta perspectiva. Pero hoy día voy a generalizar de lo que yo he visto también en ciertos estudios sobre lo que China hace en África, también en América Central, Europa Central y Sur y en otras áreas para hablar de lo que yo veo son patrones en cómo China busca políticamente, económicamente y en otros aspectos a sus objetivos nacionales en el mundo. Bueno, para empezar, y yo voy a proceder relativamente rápido para tener tiempo para sus preguntas y respuestas. Pero cuando hablamos de cómo, por general, China busca sus objetivos y realmente qué son sus objetivos. Yo creo que para mí es importante destacar que quizás en el centro de todo esto se puede interpretar que China busca lo que siempre ha buscado durante los miles de años de su existencia. Un estado unificado, fuerte, seguro en el contexto mundial en que se encuentra y próspero. Lo que significa en varias épocas mundiales mundiales ha cambiado, pero yo creo que esto da cierta continuidad de lo que China busca ahora y históricamente. Bueno, en el mundo interdependiente en que China ahora se encuentra, yo creo que es más o menos útil de decir que China busca tener excesos a lo que necesita para el funcionamiento de su economía y y así prosperidad. Así, excesos seguro a commodities y especialmente comida para alimentar los 1.4 mil millones de chinos. Exceso a mercados, especialmente en sectores estratégicos y, por supuesto, tecnología por su rol en sectores económicos claves y también en la construcción de un estado fuerte y diverso y también, por supuesto, en la defensa de su estado a través de sus fuerzas armadas y otras áreas. Y también yo creo que un subtexto de lo que China siga haciendo es de buscar en el proceso captar tanto valor agregado y control de estos sectores. O sea, no solo a tener un fe libre como hace en muchas áreas del occidente y en el poder del mercado libre, sino realmente buscar utilizar esta presencia para realizar el valor agregado. O sea, de comprar, por ejemplo, frijoles de soja y realizar este valor agregado de crecer vacas y cerdos o de comprar, o sea, cobre y cero, etcétera, y realizar su propio valor agregado de la fabricación. También hay que reconocer que, aunque tiene varios tipos de entidades comerciales, algunas más independientes que otras, pero por lo general se nota que mundialmente China busca privilegiar sus empresas estatales y especialmente sus empresas estatales nacionales como los primeros instrumentos de su política que acaba de mencionar, y en cierta forma los repositorios de este valor y tecnología que va fomentando. Y por lo general se nota que hay cierto comportamiento mundialmente de estas empresas en, digamos, buscar a través de captar tecnología monopolios verticales y horizontales, especialmente en los sectores estratégicos donde operan con el enfoque del Estado. Y también se nota cierta colaboración informal entre empresas chinas grandes y sus subcontratistas. O sea, por ejemplo, en preferencia de empresas en petróleo China como, como CPMC, CPMC, de contratar a sus propias empresas chinas como Kerhui o CPEB para trabajar con ellos. Y en cierta forma, esto es un nivel de comodidad cultural que sienta, ya puede tener más confianza y entiende mejor su propia gente versus contratar los servicios de otros. Pero el resultado que hemos visto es que hay una tendencia donde China opera en un sector de buscar, ya también dando preferencias para su propia gente y así sigue aumentando el control en este sector. Y bueno, por supuesto, especialmente en sectores privilegiados como sectores digitales, en tecnología, hasta el biotech y también en ciertos sectores de nueva energía, electricidad, la transmisión, generación de electricidad de forma renovable. Se nota que especialmente en sectores privilegiados hay una fuerte ayuda por el Estado en China y también por la coordinación de la embajada en ganar esos contractos claves en esos sectores. O sea, esas son cosas básicas y yo creo que este grupo entiende muy bien. Y para mí es interesante ver que cuando operan en un país, como por ejemplo Colombia, etcétera, hay una tendencia de nivel micro que yo he visto de buscar clusters, de llega una empresa china y los ingenieros y gente que llega después busca ayudando una a otra de cómo operar en este entorno político, económico de esta ciudad donde esas empresas chinas están operando. Entonces, hay cierto interesante nivel de ayudar una a otra con esta identidad china que se destaca como como parte de su su estilo. Bueno, también se nota que hay un un área gris en cuanto realmente todo esto de avance chino es planificado. O sea, podemos hablar de la pasión que China tiene para sus planos quinqueniales y el liderazgo del Partido Comunista Chino y acabamos de tener el tercer pleno. Entonces, podemos haber destacado este proceso de planificación. Pero también ustedes ya en esta área entienden muy bien que también hay mucho. adaptación. Por ejemplo, por ejemplo, la empresa en telecomunicaciones Huawei y ZTE no eran inicialmente lo ya favorecido por el gobierno chino. Pero el éxito de Huawei ya ha dado que el gobierno chino reconoce esta importancia y empiezan a utilizar y trabajar con ellos como uno de sus campeones. o por ejemplo, cuando a veces hay ciertas oportunidades estratégicos, por ejemplo, el control por Hutchinson de diversos puertos de América Latina o por ejemplo, el nuevo puerto de Chiang Kai con Costco. cuando se presentan ciertas oportunidades en sectores estratégicos, especialmente uso dual, hay una manera de reconocer por parte de los militares o otros a cómo podemos aprovechar esta oportunidad comercial. sin decir que todo esto es un gran complot chino. Pero yo creo que todos los que trabajan en este campo entienden esta interacción entre planificación y adaptación que realmente dirige hacia dónde va el gobierno chino y sus empresas. Algunos otros aspectos que vale la pena destacar por lo general es el apalancamiento de conectividad. Hablamos mucho de frangiruta y aunque esto siga en vigencia, a veces, digamos, en mi opinión, demasiado atención en conectividad de transporte de tierra físico o de control de puertos y carreteras y ferrocarriles. Y aunque eso es importante, hay otros tipos de conectividad que son cada vez más importantes en el avance del posición chino en buscar acceso a mercados y acceso a commodities y bienes agrícolas. Uno de esos es la conectividad que acabo de mencionar. Otra es la conectividad digital. No solo 5G, sino 4G y 3G, etcétera, etcétera. Conectividad financiera, etcétera, etcétera. Es importante reconocer la manera en que China, desde hace mucho tiempo, tiene como una comprensión, un instinto de cómo lo que busca en cuanto a mercados y commodities y otros bienes y conectividad, cómo hay una sinergia entre estos conceptos. Y ellos muchas veces cooperan juntos para realizar estas sinergias. Bueno, también como acabo de mencionar, cada vez con más importancia y reflexionado en sus planes quinqueniales y otros documentos, hay realmente un énfasis en ciertas tecnologías de inteligencia artificiales y internet de cosas y computaciones, nubes y hasta cierto punto biotecnología. Acabamos de mencionar todos los aspectos de nueva energía, energía hidroeléctrico, eólico, fotovoltaico, también transmisión de largas distancias con nuevas materias y, por supuesto, vehículos eléctricos y sectores que apoyan esto. Por ejemplo, por ejemplo, exceso de procesamiento de litio, pero otras sustancias también como neobiome, como se encuentra en Brasil, una de las fuentes más importantes fuera de Xinjiang, entre otras. Entonces, lo que se nota es que aunque ahora, hablamos más tarde, hay graves problemas económicos en China, pero se nota que esta búsqueda de avanzar y accesar mercados y realizar inversiones en estos sectores privilegiados de tecnología y energía nueva sigue con fuerza, aunque hay cierta lentitud en otros áreas. Bueno, cuando hablamos ahora de cómo China, por lo general, preside en la política internacional, no solo en América Latina, sino en muchas áreas del mundo, para mí una de las características que yo he visto es que es casi siempre un esfuerzo todimensional de varias nivelas. Por supuesto, hay actividades políticas de nivel bilateral en apoyo de sus objetivos económicos, pero también China trabaja mucho en el nivel subnacional, las provincias, los estados, con los alcaldes, etcétera, y también de nivel multilateral. Y para mí, el concepto que más me ayuda en entenderlo sin poner demasiado alarma es entender que China busca construir un mundo salvo para la alza, el enriquecimiento de China, con el temor que otros rivales como los Estados Unidos van a intentar parar lo que busca en realizar estas metas. Cuando hablamos de relaciones bilaterales, por supuesto, quizás una característica muy destacada es la manera en que China, un poco diferente que los Estados Unidos u otros países, no busca tanto imponer un modelo político o ciertas exigencias políticas. Bueno, realmente es muy flexible, como ustedes saben bien, pero se nota que hay ciertos esfuerzos muy importantes en utilizar su palanca económico y sus iniciativas políticas para reprimir ciertos tipos de crítica de sus empresas, de lo que hace contra los musulmanes Uyghurs en Xinjiang, su represión y quebra de sus compromisos en Hong Kong, etcétera, etcétera. Y también hay un esfuerzo por China en su diplomacia de facilitar buena voluntad que les da más acceso a cooperación en sus actividades económicas y en otras áreas. Una herramienta que yo creo que vale la pena mencionar en muchas partes del mundo es las sociedades estratégicas. Y bueno, ahora ya la cancillería chino tiene varias categorías, o sea, es sociedad estratégico, estratégico comprensivo. Ahora hay una nueva categoría inventada por Venezuela de una sociedad estratégica de todo clima. Pero en el fin, aunque las categorías no son tan concretas lo que significa o obliga, muchas veces en este nivel hay el establecimiento de un comité de coordinación que reúna periodicamente de nivel ministerial. Se utiliza para avanzar o destrabar ciertas dificultades con proyectos chinos y a veces hasta coordinar ciertos temas políticos. En Brasil, por ejemplo, este comité tiene el nombre COSPAN y en Venezuela es la Comisión de Alto Nivel Mixto, Venezuela-China y bueno, algunas más funcionales que otros. En cuanto, como mencioné, de contenido político de esto, importante destacar que China generalmente no busca imponer un modelo, como eso es el gobierno ya comunista que debe tener, sino con cada vez más fuerza ofrece su éxito o éxito percibido como un ejemplo. Y este ejemplo ya tiene varios impactos en los debates en varias partes del mundo. O sea, personas mirando esta percepción de éxito en llevar 800 millones de personas de pobreza, como un ejemplo de lo que se puede realizar con liderazgo estatal de economía, o, por ejemplo, su estilo de gobernanza, la balanza que tiene entre reprimir crítica y libertad de expresión, pero para realizar seguridad, algo muy importante en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina. Y también el modelo de aplicación de tecnología que, de cierta forma, ya busca lograr eficacia, eficiencia y seguridad público y control estatal, sacrificiando hasta cierto punto libertad y protección de derechos individuales. Entonces, aunque China no busca imponer, pero su propio ejemplo y hasta los áreas de hacer estándares y implementar tecnología, impone una realidad que impacta los dinámicos políticos y arquitecturas mundialmente. Bueno, también hay que notar que, sí, aunque China trabaja con regímenes conservadores, tanto como los liberales, realmente China tiene un, en cierta forma, preferencia, un beneficio en trabajar con regímenes populistas, como Venezuela o Nicaragua u otras, aunque a veces son un dolor de cabeza para empresas chinas, y yo he escuchado muchas cuentas por amigos chinos en cómo es trabajar en Venezuela para ellos. Pero, por otro lado, la combinación de la amistad hacia China de estos tipos de regímenes, incluso Putin, incluso Orán, etcétera, la necesidad, especialmente bajo sanciones, la institucionalidad débil de estos regímenes populistas, cuando ponen a personas leales más que personas competentes en estas posiciones en que van evaluando contractos con China, etcétera, etcétera. Todas estas dimensiones logran que China a veces tiene arreglos muy favorables a China en realizar interacciones con estos tipos de países. Aunque, como ustedes saben, en el fin, trabajan con todos. También es importante destacar de nivel subnacional. Para mí, un uso importante de esto es para complementar o a veces circunnavegar dificultades en relaciones políticas de nivel nacional. Grandes ejemplos son, por ejemplo, Jair Bolsonaro, antes en Brasil, donde había problemas en este nivel nacional con los críticos por Bolsonaro. Los chinos empezaron a trabajar más con, por ejemplo, el gobierno de Sao Paulo, lo que era muy interesado en trabajar con los chinos en vacunas y proyectos comerciales, etcétera. Ahora, la misma cosa con Javier Malé. En Argentina, la importancia en aumento de trabajar en provincias directamente como Jujuy, donde hay mucho litio y proyectos solares y otras cosas. Y muchas veces también trabajar en este nivel es un poco más fácil para los chinos porque es posible llevar a un alcalde o otro representante local a China para mostrar su hospitalidad y desarrollar relaciones sin problemas éticos y sin cobrar arreglos. Entonces, es muy posible alcanzar un nivel de influencia con los oficiales locales que por visibilidad o reglas no es tan posible de, por ejemplo, estar invitando congresistas nacionales a China de la misma forma. Y la cosa interesante con esto es que se nota que con interacciones como de ciudades o provincias hermanos, los chinos están cada vez más activos en buscar este tipo de interacción. Y bueno, por supuesto, también en cuanto a instituciones multilaterales, se nota que en casi todas las instituciones donde se pueda, los chinos buscan algo de representación. En América Latina, por ejemplo, ha tenido una presencia en la huella desde 2004, tienen una presencia en este Banco de Desarrollo del Caribe y en el BID desde 2009, etcétera, etcétera. Pero, por general, los chinos tienen una preferencia para instituciones en que, uno, sus rivales como los Estados Unidos o Unión Europea no son presentes. Y, número dos, cuando no hay una fuerte institucionalización que da a sus counterpartes una oportunidad de coordinar sus intereses antes de ir de China. Entonces, es interesante ver en África, China desde 2000, más o menos, liderado con su relación con FOCAC, una cosa relacionada a la Unión Africana. En América Latina es con CELAC y también en Europa empezó con esta entidad inicialmente con el nombre 17 más 1, eventualmente 14 más 1 y ahora ya quizás casi no existe. Pero interesante ver este patrón en todas esas regiones. Bueno, y por supuesto, cuando hablamos de objetivos políticos, aunque mucho de lo que China busca es económico y en apoyo de sus objetivos económicos, hay que reconocer que también de buscar aislar y quitar la autonomía de Taiwán, especialmente ya cambiar relaciones de los 12 países en el mundo que todavía reconocen diplomáticamente Taiwán, es cada vez más un objetivo estratégico importante para China y algo que probablemente Xi Jinping quiera resolver este tema de la autonomía de Taiwán antes del fin de su tercer periodo en gestión en 2027, como uno de los gran logros de lo que busca hacer. Bueno, yo creo que otra cosa importante a reconocer es la manera en que el estilo internacional de China ya está cambiando en ciertos aspectos, con más énfasis estratégico. Yo menciono, por ejemplo, que en el tercer pleno del Partido Comunista, se notaba que aunque seguía hablando de la economía, etc., casi todas sus otras plataformas tenían un lazo con temas de seguridad, o sea, la securitización de la política en casi todas las dimensiones, como un aspecto de esta gestión de Xi Jinping en su tercer periodo. También se nota que el Indo-Pacífico es cada vez más asertivo en, por ejemplo, en sus interacciones contra los filipinos por sus reclamos en el mar China Sur, también contra Taiwán y con cada vez más ejercicios y muestras de su determinación de intimidar a Taiwán. También, aunque este proyecto económico frangiruta con muchos problemas económicos, ya sigue en vigencia, celebró el año pasado su décimo año de existencia, pero se nota que ahora esto está siendo diemfisitado y ahora China habla cada vez más de su iniciativa de desarrollo global, buscando unificar en un tema común de los países en desarrollo en la manera que los aleja cada uno de los Estados Unidos y países industrializados, para parecer como causa común entre los países en desarrollo, en que China quiere ponerse en esta categoría, aunque China en muchas ocasiones también quiere alejarse de esta categoría. Bueno, su iniciativa de seguridad global, hay que reconocer que eso es interesante, que muestra que en su papel blanco sobre el tema, su interés en seguridad, no solo en temas militares, sino también en gestión de datos digitales y espacio y otras áreas. Eso para mí es una indicación que esas áreas de infraestructura en que China tiene una gran presencia mundialmente, China entiende perfectamente bien que esto tiene aspectos, dimensiones de su seguridad y hay que pensar así en dar atención de quién tiene control sobre la gestión de estas cosas. Bueno, también muy interesante su iniciativa de civilización global, lo que en cierta forma representa no un ataque contra democracia y derechos humanos, sino una manera de socavar el concepto occidental de Estado de Derecho, en mi opinión, que ha operado desde la Segunda Guerra Mundial y quizás antes. Porque China dice, no, no estamos en contra de democracia, no estamos en contra de derechos, estamos para derechos, solo pensamos que no se puede decir quién tiene razón y quién no. Es como decir en Venezuela, bueno, parece que a pesar de los números, el gobierno de Venezuela dice que ha ganado, entonces ya reconocimos que ha ganado. Bueno, Putin invada a Ucrania, entonces, pero ¿quién somos nosotros de decir que Putin está mal? Entonces, realmente su concepto de civilización global es muy popular entre los estados y liberales porque socava la capacidad del sistema internacional de decir quién tiene razón y quién no y unificarse para castigar quién está, digamos, quebrando las reglas. Bueno, también se nota que otra evolución en la política de China es un retorno a activismo. Por ejemplo, vimos que el año pasado, 2023, para América Latina, fue el año en que casi la mitad o más de los líderes de América Latina fue a China para visitas, o sea, de Brasil, de Guiana, de Venezuela, de Honduras, etcétera. Este año, Surinam, entre otros. Y parece que este año vamos a tener el primer regreso de Xi Jinping a América Latina visitando por lo menos Perú y Brasil y posiblemente otros países de América Latina. Entonces, estamos viendo un retorno a actividad diplomática de alto nivel ya arrancando lo que era medio suspendido durante el COVID. Bueno, solo muy rápidamente quiero mencionar que para mí otra dimensión importante es el impacto de lo que hace China en el orden mundial. Que para mí, muchas personas dicen, estamos en un mundo unipolar o multipolar o bipolar o como sea. Para mí, este concepto de polos sumétricos ya malentiende este concepto. Porque para mí, lo más impactante que transforma el mundo que ya ha operado y ha generado un cierto nivel de seguridad y orden y progreso económico desde la Segunda Guerra Mundial es que la sinergia entre China buscando sus propios objetivos y un diverso grupo de amigos y liberales está transformando, socavando este sistema y su base en estado de derecho. Para ser claro, como yo mencioné antes, hay que reconocer que China trabaja con todos los conservadores, Unión Europea, Chile, Uruguay, todo, tanto como los de Venezuela, Nicaragua, Rusia, Corea del Norte, etc. Tampoco China busca unificar todos sus amigos y liberales en algún tipo de grupo de objetivos unificados. Incluso los objetivos de Rusia son muy diferentes de los de Irán. Los objetivos de Irán son muy diferentes que los de su rival, Arabia Saudita, aunque China es amigo con los dos. Y los dos, por supuesto, son muy diferentes que los objetivos de Corea del Norte, lo que son muy diferentes que Venezuela, Nicaragua, etc. China no busca reconciliar esto, sino está dispuesto a trabajar con todos estos países y liberales, cada uno bajo sus objetivos, etc. Solo mientras que ellos ya aporten lo que China quiera para sí mismo y cuiden bien las empresas chinas y los contratos con los chinos. Entonces, para China es un gran beneficio, porque, como mencioné antes, estos países y liberales muchas veces tienen mucha necesidad para escapar sanciones. China puede sacar muy, muy buenos términos en comprar en gran descuento el petróleo y comida de Rusia o también de tener acceso al petróleo y proyectos petroleros con Irán. O, por ejemplo, en su manera con KTEC y otras de circunnavagar ya sanciones contra este régimen de Maduro en Venezuela, etc. Entonces, China saca buenos términos, mientras que el mundo occidental, por ejemplo, está gastando mucho, mucho plata en, por ejemplo, defender Ucrania y responder a defender Israel, etc. China está ganando cantidades de plata beneficiando de este mismo conflicto, mientras que también estos conflictos van destruyendo el occidente. Entonces, para China es como un ganar-ganar, pero China sí tiene algunos riesgos, porque tiene que evitar que los objetivos y acciones más descarados de sus amigos y liberales ya salpiquen a China. Por ejemplo, intentan no quedar salpicados por las violaciones claras de derechos humanos por Rusia y en Ucrania, o, por ejemplo, por ese robo de elecciones descarado de Venezuela. O sea, quiere seguir apoyando a Maduro, diciendo que reconoce la elección, pero evitar ser salpicado por el robo de elección por parte de Maduro. Entonces, es un poco de un balance por esto. Y la otra cuestión muy interesante es si en el momento que hay una guerra entre el occidente y China, por ejemplo, sobre Taiwán, si realmente estos amigos, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, van a ayudar a China en los áreas del mundo donde operan. O sea, si hay una guerra estadounidense contra China, Rusia y Venezuela y Cuba van a colaborar con China para meter problemas para los Estados Unidos en hemisferio occidental. Solo lo pongo como pregunta interesante y estratégico. Bueno, algunas otras áreas importantes de mencionar es las actividades de influencia por China como parte de su estilo en varias partes del mundo. Bueno, para mí, ustedes ya conocen institutos de Confucio que se encuentran en casi todo el mundo y los becas antes bajo esta organización Hanban. Para mí, esos no son centros de propaganda tanto como realmente puntos de entrada. Porque para mí, o sea, son una manera de ofrecer oportunidades gratis para estudiantes interesados en la cultura china y en oportunidades económicas y en sus carreras en China. Y para los con la brillancia de seguir con este idioma tan difícil y los carácter chinos y todo esto de obtener becas y poder estudiar cuatro años en China. Y luego, o sea, esas son las personas con la experiencia que los posicionan de ganar. Ya trabajos en la cancillería de su país o en organizaciones como Pro Chile o organizaciones, o sea, empresas orientadas hacia China. Entonces, es una cosa interesante, un poco como Fulbright en los Estados Unidos, pero para mí un poco más nefasto, de desarrollar una buena relación con las personas que en el futuro serán las personas que más definen las políticas hacia China de sus países. Y bueno, aparte de este grupo, también hay, por supuesto, los miles y miles de personas invitados a China como académicos, consultores, policiales, funcionarios del gobierno, o sea, cosas partido, partido, etcétera, etcétera. Según los estadísticos chinos, más o menos cinco o seis mil de estas invitaciones solo de América Latina casi cada tres años. O sea, es una cantidad importante y aunque no es convertir todo a un espía china, pero uno desarrolla una relación y esta relación, se puede decir, impacta la manera en que uno representa a China y como uno habla de China, porque nadie quiere ser mal educado y hablar mal de quien le da oportunidades y quien le muestra confianza de abrir ciertas puertas, etcétera, etcétera. Pero tiene un impacto. Bueno, también en la región, también con cámaras de comercio, comités de amistad, etcétera, y también estaciones policiales, lo que es una cosa que ha empezado a ser un enfoque en los últimos 10, 15 años de reconocer la importancia estratégica de la diáspora chino para dar cosas como turismo a China para conocer a sus ancestros, etcétera. Pero también apalancar que si uno está hablando mal de China en su propio país, si sea Chile o México o como sea, es como, wow, su primo o su tío quien vive acá en Fujian tendría mucha vergüenza escuchar cómo habla tan feo del gobierno chino. O sea, es una palanca de tener habilidad de impactar personas en China y en el comportamiento de personas fuera de China. Por lo menos esto es el peligro. Bueno, y también los programas con los medios mundiales en cuanto a comprar advertencias en periódicos como el Tercero de Chile, de manera, eso hace que ciertos periódicos a veces no quieran escribir cosas tan negativas sobre China si no podrían perder sus compras de advertencias. O, por ejemplo, la manera en que organizaciones como CGTN ya da contenido gratis, o sea, imágenes de Beijing y Shanghai, hay historias, cosas verbales gratis, especialmente. Es algo muy importante para los noticieros que no tienen su propio correspondiente periodista en China y si puede recibir algo de China es algo beneficioso para ellos, pero son los chinos quienes controlan el mensaje. Bueno, la misma cosa, especialmente con países pequeños, con lo que quiero decir es turismo de capacitación para periodistas. Hemos visto esto con Nicaragua, con Honduras, de enviar personas, de pasar semanas, etc., en China, de aprender cómo funciona el periodismo en China. De nuevo, impactando el punto en que los invitados van a escribir de forma crítica de China después de esta experiencia para no querer lucir tan ingrato. Bueno, muy brevemente en cuanto al sector de defensa, hay que reconocer que eso es un área en que, por supuesto, ya en Indo-Pacífico y en otras partes del mundo China ha crecido mucho. Hemos visto cómo China ha expandido sus capacidades, empezando con negar exceso a otros actores como los Estados Unidos a su territorio, hacer cada vez más operaciones globales, por ejemplo, ahora desplegando su tercer puerto de avión e incluso con otros tipos de cosas sudomilitares como la Guardia Costa China, lo que usa para enforzar sus reclamos sobre el mar China Sur y el mar China Este. Y bueno, también se nota que cada vez más busca estableciendo más bases y otras cosas, pero empezando desde el Indo-Pacífico moviendo cada vez más afuera. Por ejemplo, Djibouti, que permite que China controla hasta cierto punto el canal de Suez, ahora con interés en negociaciones en el Pacífico Sur y también en el costo atlántico de África, aunque todavía no ha llegado a hablar concretamente de bases en América Latina. Pero por lo general, es importante notar que en defensa China utiliza opciones globales y busca en sus relaciones militares y la experiencia de operar mundialmente y militarmente y también su presencia comercial de tener opciones globales si tiene que luchar contra los Estados Unidos en pelea. Y China habla abiertamente de su interés en mantener en postura y relaciones globales con el Ejército Popular de Liberación en su papel blanco de Estrategia de Defensa en 2015 y también repite esto en la versión de este documento en 2019. Se nota que sí en cierta área en lo militar se encuentra esta relación por ventas militares. Principalmente han sido los países populistas que más cosas militares bélicas han comprado de China Venezuela con comprar casas Ecuador también comprando camiones militares Bolivia helicópteros militares y casas militares Pakistán casas militares Hungaria también equipo militar aunque hay que reconocer que China ha tenido algunas trabas si Argentina y Uruguay decidieran no comprar más blindados de China y decidieran no comprar casas chinas en vez de comprar casas de los Estados Unidos Ecuador tenía un grave problema con redares chinos vendidos al país más o menos hace 15 años resultaba en una acción legal muy largo Perú tenía algunos problemas con camiones y su calidad y también amuniciones que lo que obligó a Perú a devolver esta amunición que puso en peligro la vida de sus soldados pero bueno entonces sí problemas pero sigue avanzando en esta área también hay que destacar regalos militares especialmente regalos a policías en Trinidad y Tabago en República Dominicana en varias partes del mundo a veces como motociclas computadores patrulleros cosas que realmente los policías necesitan pero le da una relación China con esas fuerzas públicas también capacitación inicialmente capacitación para los militares en China pero ahora están empezando con cada vez más capacitación para policiales en China también y bueno ciertas operaciones de presencia principalmente las operaciones de peacekeeping China realizó en África especialmente en el sur de Sudán aunque desde 2004 a 2012 realizó una operación bajo comando de Brasil en Minas en Haití y bueno también se nota que otras cosas que ha llamado la atención de comando sur en los Estados Unidos es la operación por operadores comerciales de China de puertos que podría tener como un uso dual en tiempos de guerra por supuesto el puerto de Chiang Kai ya llama la atención en Perú sobre este tema estación espacial lejano en Argentina en Noyquén pero también los puertos operados por Hutchison en los Bahamas y Panamá y también México o hasta en Europa el puerto de Parejas en Grecia también llamó mucho la atención preocupación sobre estos tipos de temas y aunque no es tan oficial pero se nota también que empresas de seguridad privada chino están expandiendo ahora muy activo personas como de ex ejército popular de liberación apoyando empresas chinas en el Indo-Pacífico y hasta cierto punto en África pero cada vez más también buscando oportunidades de negocios en América Latina y bueno yo quiero terminar para quedar dentro del tiempo dado entonces muy brevemente quiero mencionar algunas otras dimensiones en lo económico lo que incluye utilizando su volumen de intercambio y ciertos vehículos de promover la internacionalización del Renan-B un enfoque en controlar el valor agregado en el sector logístico de buscar también dar cierta énfasis como mencionamos antes en el sector de nueva energía y sectores digitales incluso el uso de standards para lock-in para cementar estas ganancias también biotech especialmente algo que recibió más atención después de COVID-19 China especialmente en cosas de programación genética China reconoció la importancia de dominar este sector y interesante ver cómo con el decoupling con la tensión entre China y los Estados Unidos que China ya cada vez más busca invertir con sus empresas en lugares como México especialmente en el norte con Nueva León y otros espacios patio y fábricas de asemblaje bodegas sitios de distribución y hasta como plantas de carros como BYD y entre otras para no perder acceso al mercado norteamericano pero en el proceso es interesante como una estrategia de protegerse contra decoupling pero en el proceso yo veo que esto está acelerando la influencia china en México como nunca antes bueno y para terminar solo algunas palabras sobre la crisis económica chino yo personalmente veo que China va a experienciar un periodo de muchos años de crecimiento lento y yo creo que los resultados indeterminados del tercer pleno en que realmente había sin mucho progreso concreto como una evidencia que realmente no están tomando acciones cambios de dirección fuertes y el problema es por un lado ya muy difícil resolver esta dificultad en sector de buenas raíces por otro lado difícil estimular demanda interna mientras que las personas en China están traumatizadas por los lockdowns de COVID-19 o sea si ellos antes entendían que necesitaban sus ahorros para educación para salud para casas ahora ellos están cada más convencidos que ya necesitan este dinero para proteger eso mismo y no están tan animados de solo gastar porque el gobierno dice que debe gastar más también las localidades las alcaldías son altamente en dudado lo que crea ciertas dificultades en proyectos locales pero por otro lado en un mundo en que hay cada vez más decoupling y resistencia por parte de los Estados Unidos y Europa en aceptar las importaciones de China esto crea una dificultad en expandir por exportaciones como antes entonces yo veo que con este crecimiento lento quizás de 3 o 4 por ciento por los próximos años lo que estamos viendo es los proyectos farónicos con grandes préstamos que realmente no hacía sentido estamos viendo menos de esto pero seguimos viendo ciertos proyectos lo que los chinos llaman pequeños y bonitos lo que hace más sentido económicamente en cuanto al valor presente neto y especialmente en los sectores como sector digital o nueva energía que realmente es un área de énfasis del estado y también se nota que ciertas commodities a China como cemento como hierro ya van a sufrir menos demanda y quizás precios más sueltos que podría impactar negativamente países como Brasil pero otras commodities lazado a transición de energía nueva como cobre o por supuesto litio yo creo que la demanda para esas commodities sigue fuerte entonces lo que yo veo es impactos pero un panorama de impactos positivos y negativos que da todavía espacio para los que quiera tener interacciones con China tiempo para y oportunidades para navegar con éxito pero siempre con los mismos peligros que ha sido asociado con realizar negocios con el Estado Chino y sus empresas con esto termino mis comentarios y recibo con mucho interés su retroalimentación y sus preguntas muchas gracias por esta oportunidad y espero con gusto su retroalimentación muchas gracias profesor Ellis por esta muy ilustrativa conferencia muy interesante sobre numerosos temas que justamente bueno varios de ellos vamos a estar tratando a lo largo de este seminario entonces lo agradezco y yo invito a quienes nos están observando en la transmisión en vivo de la conferencia a que pongan sus preguntas para poder hacerlas comunicar al profesor Ellis y antes de pasar justamente a la sesión de preguntas y respuestas pues me gustaría saludar a las y los colegas que participan en el seminario particularmente a quienes forman parte de las instituciones que están impulsando este esfuerzo de China Estudios Estratégicos tenemos aquí por ejemplo a la doctora Raquel León de la Rosa directora del Observatorio de Política China a quien agradezco su presencia también tenemos el profesor Jonathan Massa de Straptor Risk Consulting una de las instituciones que nos está apoyando en este sentido y también está el licenciado Francisco Leopoldo Tenorio del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales a quien también agradecemos obviamente su presencia además de muchas otras y otros colegas de diversas instituciones repito este seminario está siendo impulsado por el esfuerzo y el interés de alrededor de 50 colegas que me parece demuestra no solamente el interés sino la necesidad de estar conscientes de todos estos aspectos estratégicos muchos de los cuales el profesor Ellis ya nos ilustró entonces bueno para empezar me gustaría compartir una pregunta que nos hicieron llegar por parte del facebook live la comparto aquí en el chat por parte del maestro Eduardo Palacios integrante del grupo de estudios sobre Eurasia quien pregunta profesor Ellis desde Estados Unidos se mencionó una guerra comercial con China del lado chino también lo perciben así es decir usted considera que China está en una guerra comercial con Estados Unidos que debe ganar esa es una pregunta que nos comparte Eduardo Palacios y bueno me gustaría entonces abrir el espacio para reunir unas otras dos preguntas si usted está de acuerdo profesor Ellis de nuestras colegas de nuestros colegas les pediría a los colegas que levanten la mano para cederles la palabra y así pueda yo brindarles la voz adelante el espacio está abierto muchas gracias yo creo que es un buen punto yo creo que hay una cierta asimetría en cómo los Estados Unidos y cómo China ve las cosas mi percepción si una va a los pronunciamientos de líderes mucho antes de Xi Jinping es reconocer que China tenía una apertura de varios años cuando empezó a llegar muy poderoso pero antes de que esto podría estimular mucha oposición por la comunidad mundial entonces yo creo que aunque no todos han sido de acuerdo con esto en China pero yo creo que desde el principio hay entre varias en China o sea desde los del ejército popular de liberación hasta lo en gobernanza y economía esta idea que esta apertura que el mundo nos ha dado empezando con bueno en los ochentas noventas con la apertura del OMC etcétera no va a perdurar para siempre y por supuesto quizás la política de seguridad del presidente Trump y las varias sanciones que él llevó contra China y al ver que a pesar de la elección de este demócrata Joe Biden que había continuidad de esta política yo creo que esto ha cementado en los mentes de los chinos esta idea que ellos si están obligados a tener su propia industria de autonomía de producción de chips no puede depender siempre en tener acceso a la tecnología del occidente etcétera entonces hay que preparar para su mismo igual a esta percepción en China de tener que buscar por ejemplo inversiones en México como nearshoring para protegerse contra lo que es por venir y bueno por supuesto siempre ha sido un esfuerzo en China digamos de aprovechar este exceso y buscar ganar tanto valor agregado y posición del mercado para eso mismo si es en paneles fotovoltaicos en 2010 o ciertas otras industrias claves o por supuesto internet entonces yo no veo que para China fue una guerra contra los Estados Unidos sino intentar aprovechar este exceso para fortalecerse para sus propios intereses económicos estratégicos hasta posible y ahora al reconocer que esas ventanas están cerrándose y también tener este cambio en tono por el gobierno de Xi Jinping especialmente en su tercer periodo en gestión con la eliminación de ciertas fuentes de desacuerdo que esto aunque ya no estamos tanto en el estilo de diplomacia de guerrero lobo digamos ellos han ya retrocedido de eso un poco pero yo creo que hay este estilo que complementa la posición en que se encuentra en que hay una actitud de hay que preparar y fortalecerse para esta oposición y esto incluso un proceso de desintermediación lento de su posición en bonos de tesoro de los Estados Unidos esto incluye su intención de internacionalizar el renanbi y esto yo creo que ya también ya está reflexionado en otros aspectos yo creo que ahora también mientras que vean por ejemplo quieren aprovechar su posición de dominancia en vehículos eléctricos especialmente por BYD entre otras de avanzar en mercados en México y en Europa pero yo creo que hay un entendimiento que ya vienen las sanciones entonces hay que preparar para hacerlo y trabajar con tercer mercados si sea en América Latina o África como alternativo para mí por ejemplo es muy interesante la manera en ver cómo China ha acelerado su gira hacia Brasil en cuanto a la compra de su soja y otros productos agrícolas y ya distanciándose de sus compras de los Estados Unidos en cierta forma reconociendo que otras partes del mundo como fuentes de abastecimiento y también como mercados están cada vez más importantes en el contexto de este aumento en tensión entonces yo no veo cómo es una simetría exactamente pero yo creo que hay un reconocimiento de esta tensión y ellos están tomando decisiones basadas en esto y estas decisiones son aceleradas por el estilo de liderazgo y situación de poder que ella siente que tiene bajo Xi Jinping es una buena pregunta pero para no hablar demasiado yo paro con esto pero muchas gracias por la pregunta muchas gracias profesor por la pregunta ya tenemos varias manos levantadas y les daría la palabra a la doctora María Blancas por favor hola 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 que tal muy buenos días muchísimas gracias por la la conferencia tan interesante en realidad comparto muchos de los puntos con el doctor Ellis la mayoría puesto que es un tema que en el que yo también he investigado sobre lo de la influencia económica de China en otros países sin embargo me gustaría preguntarle al doctor Ellis si cree que los casos por ejemplo de Corea del Sur y de Japón que son los vecinos de China y de sus principales socios comerciales podrían servir como una guía para nosotros en el sentido de que la inversión y el comercio y los beneficios es algo que no viene gratis a qué me refiero con esto que en cuanto ambos países han tomado una decisión que es contraria a los intereses de Beijing Beijing ha tomado el papel de sancionarlos de alguna manera por ejemplo el caso de Corea del Sur con el TAF cuando decidieron emplazarlo para protegerse de Corea del Norte y el caso de la disputa territorial entre China y Japón en torno a las islas de Senkaku y Ayutai ¿qué opinión le merece esto al doctor Ellis? Bueno, muchas gracias por la pregunta y sí, de acuerdo y sí, quizás también yo empezaría con el caso de Australia como usted sabe que quizás Australia en los últimos cinco o diez años ha cambiado ya 180 grados su orientación hacia China en percibir estas intervenciones en su sistema política las relaciones que China tenía con sus políticos y relaciones económicas así también cuando ellos ya atravesaron a preguntar los orígenes del coronavirus en Wuhan y China sancionó muy fuerte Australia etcétera etcétera y entonces cuando vemos la posición de Australia de por ejemplo conjuntarse hace unos años con AUKES en este programa de submarinos etcétera vemos que países que inicialmente quería aprovechar de esta oportunidad económica pero mientras que el estilo y la amenaza de China se puso cada vez más fuerte obligado a cambiar su orientación bueno en cuanto a Japón por supuesto la enemistad y rivaldad histórica entre los dos pero también podemos reconocer que había muchas empresas japonesas con la esperanza de superar esta legacía histórica y realizar algo pero por ejemplo usted mencionó eso de mar China oriental pero también esta suspensión del exceso por productores automotrices chinos yo creo que fue litio otro metal en quiero decir 2012 2010 2012 yo creo que también esto fue una llamada fuerte y especialmente con este gobierno de Japón de ahora su decisión de duplicar sus gastos en defensa y reformar su orientación constitucional de permitir un como un digamos una defensa más ofensiva o defensa más activa yo creo que eso es una reflexión de esta postura allá y bueno por supuesto en cuanto a Korea yo estuve allá en Seúl hace más o menos un año y medio con el nuevo gobierno del presidente Yun y obviamente era un cambio fuerte en la política pero también yo creo que este cambio en la política reflexionó entre los coreanos un sentir que no solo la amenaza por Korea del norte y la política del gobierno anterior no ha tenido éxito en evitar peleas sino también esta posición más largo de China que Korea no podría solo ignorar y intentar mantener amistad sino tenía que tomar una posición y cooperar más no solo con los Estados Unidos sino con Japón su rival histórico etcétera y todo basado en la respuesta a China bueno por supuesto lo que vemos ahora en los Filipinos con el bueno otro cambio político de cementerio este cambio de orientación por el gobierno de Marcos pero lo que estamos con el Shul Thomas yo creo que es una reflexión de cómo esta expansión China de poder y despliegue de guardia costa China y para mí es algo interesante porque en América Latina todavía vemos la cara china medio suave diferencial que solo su comportamiento económico de amenazar de cortar importaciones etcétera yo creo que en Asia lo veo más explícitmente militar en cuanto a ignorar un close en cuanto a desplegar esta milicia marítima y guardia costa entonces y bueno hasta que también se ve de forma más extremo su diplomacia personal y económico por ejemplo en Camboya especialmente en Vietnam de buscar quizás comprometer y corromper y bueno también esta situación compleja en Burma o sea con apoyar el gobierno pero también mantener un lazo a los rebeldes entonces yo creo que todo el Indo-Pacífico está ya empezó con las ganas de realizar negocios pero poco a poco está ya siendo empujado a tomar una posición un poco más un poco más resistente bueno yo paro con esto pero yo creo que es una lección para mí útil en ver desde América Latina donde la cara de China todavía no ha sido tan tan fuerte tan bruto pero de ver lo que está pasando en el Pacífico es una ilustración de qué pasa y los dilemas mientras que China se pone como más fuerte mundialmente en mi opinión muchas gracias por la pregunta muchas gracias profesor y gracias a María Blancas le daré ahora la palabra a la doctora Racteo León de la Rosa adelante por favor muchas gracias Eduardo Evan muchísimas gracias por la presentación siempre es un gusto escucharte además de de leerte y un tanto aprovechando esta exposición que haces y haciendo un tanto eco a la situación en México me gustaría que si se pudiera hacer algún tipo de comentario con respecto a esta triangulación entre México Estados Unidos y China sobre todo en esta transición política que está viviendo Estados Unidos de alguna manera ya con los resultados de elecciones en México pero que en ese sentido pues bueno hay temas en común como el caso del fentanilo pero también toda esta cuestión de la adaptabilidad económica a partir del deco y obviamente el fenómeno del news sharing en el país muchísimas gracias Evan un abrazo gracias también un gran gusto verte acá y tener su presencia y bueno gracias por la pregunta para mí yo creo que es un cosa complicado y irónico justo estuve conversando con otra colega sobre esto hoy por la mañana y por un lado la relación México con los Estados Unidos es con una combinación de cosas positivas de la proximidad geográfica y lazos familiares y interacción económico por el NAFTA y luego T-MEC etcétera etcétera pero también los ruborizos históricos desde Pershing hasta Veracruz hasta cuando uno busca explicar esta pintura en el castillo de Chapultepec de los niños oroes todo esto pero de la misma forma yo creo que hay una complejidad histórica de oportunidad y competencia entre China y México que quizás es más fuerte que casi cualquier país en América Latina por un lado hay una percepción en muchas partes de México de competencia estructural o sea México lazado al mercado de los Estados Unidos por razones de geografía y por supuesto estructuras de intercambio etcétera entonces los productos chinos han sido percibidos más como competidores y en México mismo y en terceros mercados como los Estados Unidos y o sea podemos recordar estas discusiones sobre proyectos como Dragon Mart y bueno esta frase medio grosero pero para mí ilustra la complejidad de la aptitud a los pinches chinos entonces hasta reconocer la compleja historia de los inmigrantes mexicanos chinos cerca de México durante los tiempos de la revolución y hasta la manera en que el mismo AMLO iba a hablar a veces de los chinos aunque también interesado en negocios con ellos pero en el contexto de esta complejidad yo veo con mucho interés y bueno realmente yo tengo mucho respeto para las posibilidades y habilidades del presidente electo Claudio Scheinbaum y para mí la gran dos cosas número uno la manera en que su propia competencia y y las diferencias entre su orientación y lo de AMLO posiblemente podría acelerar los áreas donde China más está avanzando y por otro lado la manera en que los posibles interacciones entre personalidades pueda tener un impacto fuerte en las cosas ¿qué quiere decir con todo esto? Erónicamente yo veo la orientación con mucho interés hasta un título en energía limpio de 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 presidente electo Scheinbaum y su interés en este sector pero también su lo que por lo menos dijo en la campaña que iba a promover aún más con subsidios con infraestructura pública electricidad caminos etcétera más inversión extranjero de en 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 lugares como Nueva León etcétera y bueno como usted sabe esta área en que más China ha avanzado por decoupling ha sido en 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 estas mismas áreas entonces si por las políticas pensando en el interés de México de acelerar esto vamos a ver un aceleración de más concentrado y en empresas chinas buscando mantener ya acceso al mercado de los Estados Unidos y justo cuando estamos acercando la reevaluación del del T-MEC en 2026 entonces yo creo que esto sería un factor pero también aparte de esto es la cuestión de energía limpia o sea ya como sabemos ya AMLO ya con su interés en Pemex y estilo ya tradicional ya quería hacer todo energía a través de CFE y entonces esto resultó que China con su gran compra de intereses en energía renovable por Zuma quedó un poco estancado pero entonces si China dice bueno vamos a hacer cosas con CFE pero de PPP como sociedad público privado entonces quien está mejor posicionado a realizar esto es los chinos quien ya tiene toda la tecnología en sectores eólicos o fotovoltaicos sino los chinos Shinebaum yo entiendo quiere mostrar su seguimiento de proyectos de infraestructura de AMLO especialmente Tren Maya y ahora ya CCCC y también Mout Engel que tiene 30% de interés por China ya solo estamos en fase 1 entonces ya seguimos las fases entonces esto aumenta el trabajo China en el país y por supuesto el transísmico lo que ahora no tiene mucho involucramiento chino pero los puertos cerca de Veracruz y el otro en Puerto Salina Cruz y también todo este espacio patio que podría construirse en este aumento de infraestructura ferrocarril o sea esto es lógicamente algo que favorece empresas chinas como China Rail que también ya tiene una relación personalmente con Claudia Sheinbaum por la primera línea del metro bueno recordamos que este proyecto de Bacanora en la forma y perdón mi manera de hablar francamente pero la manera medio torpe en que AMLO quería nacionalizar el sector de litio y resultó esta suspensión de 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 los derechos de Gangfeng y sus inversiones entonces pero si Sheinbaum quiere negociar con BYD y otros para tener plantas de carros eléctricos en China los chinos tradicionalmente quiere tener acceso a su propia fuente de litio transformación entonces es muy fácil para mí imaginar una negociación práctica en que en un momento u otro quizás con términos diferentes que Gangfeng quede en control de Bacanora bueno una respuesta mucho larga queremos extender pero la iranía es yo veo que por buena gestión de Sheinbaum y consistente con AMLO pero diferente yo podría ver una aceleración de presencia china en forma que incomoda mucho Washington y bueno el último punto con esto es para mí por haber trabajado bueno no puede decir que estoy con tanto orgullo en todo esto pero pero si tuve buena experiencia trabajando con con secretario Pompeo bajo la administración de Trump durante esta interacción con México y lo que yo sospecho es los dinámicos interpersonales entre un Donald Trump y Claudia Sheinbaum sería un poco más complicado que AMLO gestionando Donald Trump y por otro lado si la interacción posible entre un Kamala Harris y en Claudia Sheinbaum o sea los dos primeras mujeres presidentes relativamente de la misma generación aunque yo creo que hay posibilidades para rubricos para otras razones de estilo y gestión burocrático etcétera etcétera pero yo creo que depende de lo que pasa en los Estados Unidos vamos a tener un impacto muy fuerte en personalidades en cómo se gestiona esta relación con los Estados Unidos y esto va a tener un impacto muy fuerte en cómo se desarrolla la relación México-Chino pero eso fue un poco más extenso quizás estaba buscando pero muy buena pregunta y Raquel le agradezco mucho y un gusto verle acá muchas gracias a Raquel y a profesor Evan por su respuesta este profesor Evan tenemos tres ya preguntas en el Facebook en el chat del Facebook que me voy a permitir leerlos antes de darle la palabra al colega Juan Manuel las he puesto aquí en el chat para su lectura Megumi Terui los saluda y pregunta si podría ampliar su opinión respecto a la situación de Fentanielo en particular a lo que respecta a la relación de China Estados Unidos México Silvia Torres menciona que agradecería sus comentarios acerca de si la estrategia de China es invertir en los países como México para evitar guerras comerciales y Diego Álvarez otro colega participante del seminario pregunta en el contexto de las disputas territoriales en el mar del sur de China Estados Unidos argumenta que China está militarizando algunas de las islas pero China argumenta que es para proveer bienes públicos globales en la región como construcción de aeropuertos para búsqueda y rescate o faros como bajo su consideración percibe los Estados Unidos esta narrativa de la prohibición o la prohibición si es que podemos caracterizarla así entonces agradeceríamos mucho sus impresiones en torno a estas tres preguntas y después continuaremos con las preguntas aquí muchas gracias bueno en cuanto al fentanilo yo creo que sí eso es por un lado quiero reconocer que no es un problema tan fácil para los chinos controlar porque los recetas de químicos precursores hay miles de empresas de químicos entonces también es fácil cambiar de forma muy leve los recetas entonces no es como estos son las tres empresas etc pero al decir esto también tengo que decir que si los chinos no han sido tan cooperativo como 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 creía como creemos que que son en cuanto a o sea por ejemplo hasta la verificación de de las direcciones de empresas en Wuhan o sea es una dirección falso o no o sea podríamos tener una cooperación mucho más fluido yo creo que los chinos no quieren no cooperar pero tampoco están tan apurados de ayudar nosotros los estados unidos en solucionar algo que nos está causando muchos problemas y bueno también hay que reconocer la manera en que quizás no solo los estados unidos queda muy perjudicado sino que también México porque al reconocer que áreas como Sinaloa la transformación de una economía ilícito de amapola a una economía ilícito de fábricas urbanas de pastillas de fentanilo y también todo este cambio de ganancias eso ha impactado la posición de Sinaloa en su área e internacionalmente también lo interesante bueno ya ustedes saben bien que fentanilo ya muchas veces ya se mezcla con cocaína con con varios otros tipos de droga y para aumentar la adicción y el problema con eso también es no solo en los flujos hacia los Estados Unidos sino con la facilitación de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también en los flujos hacia el sur saliendo de Perú Bolivia hacia Argentina Europa y también con la intermisión de carteles y grupos europeos como de Albania de Italia por ejemplo entonces estamos empezando a ver también problemas de adicción y sobredosis de fentanilo en Sao Palo en Rio de Janeiro hasta en partes de México si yo entiendo bien entonces no solo es un problema de China Estados Unidos con México intermediario sino está evolucionando un problema hasta más grande bueno en cuanto a la en cuanto a la inversión solo gracias por reconocer este punto porque yo creo que eso va a ser uno de los temas que más define de forma técnico la relación bueno aparte de inmigración y drogas que más define la relación México de los Estados Unidos es como regular y como renegociar o como manejamos esto de contenido local de la producción en México para mercado en los Estados Unidos en el marco de TAMAC y creo que vamos a tener muchos rugorizos por esto bueno cuánto y cómo depende quizás en quién está gestionando nuestros dos países después de enero 2025 en en cuanto a mar China sur y especialmente y la militarización para mí honestamente y quiero ser objetivo pero para mí esto es un ejemplo de la manera en que China descaradamente cambia la realidad y es como dijeron la gente de Stalin en Unión Soviética si la mentira es suficientemente grande no suena como mentira y lo que yo veo fue muy claro en esta yo creo que fue en 2016 esta decisión de un que China no tenía un reclamo legítimo histórico en esta área pero China ignoró completamente un y puso su propia realidad solo fingió como tenía derecho en su en su discurso y controlado por su prensa propia empezó a fabricar esos tipos de discurso que si finge que no hay otro discurso entonces su discurso suena convenciente y se empieza a desplegar fuerzas de milicia marítima y guardia costa diciendo que estamos patrolando nuestro territorio pero su territorio era ya muy de cerca a casi todos los intereses económicos y territorios de si mira el mapa de esta línea de 10 rayos es absurdo yo creo que esto muestra la agresividad territorial y la falta de respeto para estado de derecho que tiene China es como lo decíamos esto entonces fabricamos esto fabricamos un discurso desplegamos los esfuerzos y seguimos haciendo esto hasta otro país quiera rendirse y bueno ahora esto es esta lucha peligrosa en el Shoal Thomas subiendo con los filipinos entre otras entre otras cosas y yo creo que vamos a ver cada vez más de esto lo más que el poder China va expandiéndose porque lo que yo veo es que con el aumento de su poder y su poder militar en la área más cerca está más militarmente asertivo y bueno también como mencionó no solo es en cosas de reclamos marítimos y la militarización de los recifes y todo esto sino es también en tejer redes de influencia y corrupción político y exceso por ejemplo de escapar la independencia en los estrechos de Malaca por desarrollar otros alternativos con Pakistán y el puerto de Guadar con Burma y la infraestructura bueno para poder utilizar la infraestructura que sale de Burma hacia el océano de India hay que tener un gobierno cooperativo de Burma y ese es parte del problema en este momento y bueno hay otras rutas también pero por ejemplo esta negociación yo creo que ahora es es de Vietnam Camboya en que uno está construyendo un gran canal para lo que va a desviar mucho agua pero al desviar agua también permite que ellos no necesiten usar la puerta del otro pero en el fin quien está financiando este canal es empresas chinas construyendo por empresas chinas porque en el fin con un gobierno amable china beneficia de tener acceso directamente por este país a esta área entonces yo creo que hay un gran rango de maneras en que vemos que donde estás más poderoso china va fabricando realidades en manera que para mí solo debe ser muy preocupante cuando el resto del mundo es como ahora china nos habla muy bonito acá pero cuando uno mira como como china se porta en su propia casa esto da como fuentes de preocupación si uno ya profundiza el matrimonio con china más más lejos bueno yo paro con esto y espero que eso no sea demasiado fuerte pero por lo menos eso es mi lector gringo de lo que me preocupa sobre su comportamiento en esta área y hasta India bueno como sabe ya que tiene algunas disputas territoriales en esta área está ya renovando sus fuerzas armadas intentando preparar para también esta rivalidad y bueno hasta cosas como agua de o sea si china quiere electricidad para eso mismo ya hace respuestas y por ejemplo este gran río Brahmaputra que impacta yo creo que cinco países en tierra bajo pero china hace lo que quiera y luego hace una excusa para 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 las consecuencias y bueno mira algo de preocupación pero yo paro con esto yo creo que he hecho mi posición en eso claro pero muchas gracias muchas gracias profesor Ellis por detallar en las preguntas a estas respuestas y antes de dar la palabra a mi colega también me gustaría saludar al doctor Alberto Barrera que está por aquí profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales que bueno le adelanto profesor Ellis los colegas del Instituto nos van a dar el panel de clausura donde van a hablar sobre un concepto muy interesante este del Indo-Pacífico al Trans-Pacífico ese va a ser el panel de clausura de nuestro seminario entonces bueno pues saludamos a los colegas del Instituto y le doy la palabra entonces al doctor Juan Manuel Aguilar para que pueda por favor compartirnos su pregunta adelante Hola doctor Evan ¿Cómo está? Con el gusto de saludarlo Otra vez Este bueno muy interesante siempre es un placer escucharlo como lo escucha ya en la parte de la FIU en el foro América es China con la apertada de la Lazarus y bueno quisiera ver de forma rápida para hacer mis notas así como usted siempre lleva su libreta sacando toda la información recuerda un poco la parte de la presentación que hicimos de las iniciativas tecnológicas de infraestructura en América Latina y ver si podría tener un poquito más de información porque alguna se ha cancelado como el cable submarino de Huawei en Chile que bueno que no logró una resolución satisfactoria en este país pero se lo puede platicar un poco porque bueno de eso va la parte de mi colaboración dentro de este proyecto que coordina este buen buen colega Eduardo Sili y bueno también este ver cómo ve la parte de la introducción de este abanico de empresas que manejamos Hikvision Huawei etcétera etcétera la parte del tema de la videovigilancia etcétera etcétera concreto de bueno yo sé que usted viaja muchísimo por la región que nos podría ver de interesante que va sacando en estas fechas recientes muchas gracias quiere que responda ahora a esto ok perfecto bueno muchas gracias por eso yo creo que este tema de infraestructura es muy multifacético y importante o sea por un lado yo creo que tiene que ver con la ventaja comercial por ejemplo como hemos visto de forma instrumental si uno controla el puerto si uno controla o sea construye el ferrocarril si uno opera la mina entonces esto da cierto control sobre toda esta cadena de valor y sus condiciones y especialmente ahora cuando uno controla la electricidad o también la infraestructura informático también esto ya da más palanca y yo creo que hemos visto esto también hay la dimensión de dominar infraestructura como poder dominar la tecnología y la industria y tener estándares porque si nadie más puede competir con la infraestructura de largo plazo de state grid etcétera o las redes de distribución de China tres gargantas en Gran Lima entonces ya ya puede expandir su su ventaja y también todos tienen que conectar a la red de China tres gargantas en cierta forma en los términos en que ellos determinan en cuanto a las empresas entonces hay cierta como sinergia entre controlar infraestructura y avanzar otras áreas estratégicas y crear monopolias y realizar el valor agregado de esta combinación de sectores y bueno por supuesto hay también una dimensión de uso dual militar y en varios sectores obviamente en el sector portuario como este puerto de Chiang Kai esto el peligro igual como pasó en Sri Lanka es si hay un gobierno débil durante tiempo de guerra si el operador Costco quiere permitir que buques de ejército popular de liberación quiera meterse allá entonces muy complicado de decir no sin aplicar fuerza pero eso crea la posibilidad desde perspectiva del comando sur de buques militares chinos reabasteciéndose y con la posibilidad de proyectar amenazas contra los Estados Unidos desde el Pacífico Oriental y bueno también en otras áreas en que solo la operación de cosas comerciales en los alrededores también podría tener impactos por ejemplo yo no veo un peligro que Hudson abiertamente va a cerrar el canal de Panamá sin embargo todas las actividades que Hutchison y las varias otras empresas chinas tienen operaciones en Panamá los da el exceso las relaciones el conocimiento si ellos de forma escondida o bueno negable quiera en tiempo de guerra cerrar el canal con interferir con sistemas de esqueda o por ejemplo de hundir un barco de cargo en Caliber Cut o si algo parecido a lo que ocurrió en Suez hace tres años por accidente o quiera otro tipo de dificultad de cerrar el canal de Panamá y en este contexto este interés que ellos tenían en el mar en y y y y no solo por lado de de argentina un opción por hora que está resistido por el gobierno de de malay pero también con mucho interés yo creo que en Puerto Montt y esta área Punto Reinas en Chile que también los chinos ya han tenido un interés en expandir su posición allá y bueno en posición allá en esta área donde podría meter en sus bodegas lo que quieran da la posibilidad de poner en riesgo el tránsito de los trechos de Jelen o el pasaje Drake en tiempo de guerra entonces hay ciertas otras cosas que la presencia comercial les da opciones o sea por ejemplo hay mucha infraestructura de China si sea en o sea las Cárdenas en México o Veracruz o o hasta en Manzanillo en otros lugares yo creo que hasta en Tijuana por Hutchison muy cerca a bases sensibles de los Estados Unidos en que uno podría mantener de forma secreta un equipo de operadores especiales para observar o hacer otras cosas en tiempo de guerra entonces hay como esta dimensión de cosas en tiempo de guerra y por supuesto la infraestructura espacial si sea la estación de espacio lejano en Nuequén o este radiotelescopo CART en San Juan o otros proyectos de cosas en Ushuaia o en Chile en Colina Cailán bueno hay una lista enorme pero la posibilidad de utilizar esto de identificar satélites nuestros para ponerlos en blanco con armas ante satélites en otros lados del mundo o también si se lanza un tipo de arma orbital de lanzar un vehículo hipersónico contra blancos en los Estados Unidos la posibilidad de tener acceso a telemetría por ejemplo desde Argentina de dar instrucciones y coordinación para facilitar este vector de ataque tiene cierto valor estratégico entonces hay este tipo de cosas pero incluso antes de guerra también hay otra preocupación lo que es solo poner en riesgo la habilidad del gobierno de mantener decisiones soberanos y hasta industrias de proteger sus secretos muchas personas saben en muchas empresas yo he hablado de personas desde Embrer hasta otras y ellos entienden que no deben pensar en ubicar su propiedad intelectual clave en China porque entienden muy bien que China lo busca robar y quitarlo y darlo a su propia empresa para ganarlo en el mercado si sea en paneles solares o cosas eólicos o aviones etcétera pero a veces ellos no piensan la vulnerabilidad en su propiedad intelectual en operar en un país como México o un país como Colombia etcétera donde la infraestructura en que ellos envían sus datos es de Huawei o en que donde pone sus datos es de Huawei Cloud Services o donde sus ejecutivos ya tienen reuniones sensibles y toman carros y quien controla los datos de quien va a donde cuando o cuando uno ya ya pasa sus productos sensibles por contenedores y esos contenedores cada uno tiene un chip con mucho metadata sobre los contenidos pero ¿qué tipo de grúa escanea los metadatos si no grúes de ZPMC empresa china lo que es el estándar industrial pero ¿en qué servidores va todo este metadato de todos los contenedores pasando por puertos operados por Huawei etcétera etcétera o bueno o por ejemplo en México ya por ejemplo la presencia fuerte de Hikvision que acaba de comprar un distribuidor de cosas de seguridad Syscom hace dos tres años y es casi la estándar de industria en videovigilancia para empresas privadas y personales antes de llegar a hablar de ciudades seguras y cosas de esta naturaleza mi punto sobre todo esto es muchas veces hablamos de sólo como el peligro de Huawei en 5G pero lo que yo veo es que esta dominancia cada vez más fuerte de empresas chinas en lo digital reconocido en su propio papel blanco de seguridad como mencioné antes de importancia estratégica esta dominancia hace cada vez más y más complicado para empresas y gobiernos y líderes de de protegerse y proteger su propiedad intelectual si China tiene un interés en ponerlo en blanco bueno entonces no quiero ponerme demasiado alarmista pero entonces lo que yo veo es que hay un rango de riesgos que realmente acompaña en tiempos de paz y en tiempos de guerra esta presencia en varios tipos de infraestructura eléctrico digital financiero portuario etc etc bueno no todo es nefasto solo cuando uno está como un analista militar mirando donde hay los posibles riesgos a veces uno mira todo esto y uno siente como wow esto esto si yo fuera un agente de inteligencia china y y no pensaba en aprovechar todo esto yo sería incompetente para decir pero bueno muchas gracias por la pregunta y y eso es es mi pensamiento en esto y bueno le agradezco mucho muchas gracias profesor elis este tenemos este dos preguntas más si nos permite este profesor elis la primera este bueno es por parte del colega el doctor eduardo luciano tadeo colega de la universidad autónoma metropolitana quien le cedo palabra a continuación y una más que está en el chat de facebook y con eso este pues cerraríamos esta sesión de preguntas y respuestas adelante este lalo bueno pues muchas gracias por la oportunidad de conversar profesor yo tengo yo tengo una pregunta muy muy particular y también debo decir surge de los intereses de investigación que yo tengo y la forma en que estudio las relaciones internacionales pero me pregunto si la cultura en particular tiene un valor estratégico para china o sea en esta discusión digamos de las visiones estratégicas de china para américa latina u otras regiones queda muy claro que hay una agenda como tecnológica este político económica muy claramente identificada pero me pregunto si la cultura tiene algún papel estratégico eso sería todo muchas gracias le agradezco esto yo creo que la respuesta es definitivamente sí pero también es complicado para mí es interesante en ver dentro de lo que yo entiendo es el pensamiento chino del poder transformador de su poder si piensa en la manera en que yo entiendo se representa la historia de China y las dinastías por ejemplo la manera en que aunque militarmente conquistado por los mongoles en el fin la cultura china ya transformó los ocupadores mongoles hasta otra emperador o sea imperio dinastía china en cierta forma bueno y hay varios otros elementos de esto y todos los ritos asociados con acceso a la ciudad prohibido o sea esta idea que al ver la gran grandeza de la cultura china que los rivales los guerreros barbaros nieva a atraver a oponer a China solo iban a ver la lógica de buscar realizar relaciones beneficiosas etc con ellos entonces yo entiendo que cuando hablamos de institutos de Confucio y Hanban y todo esto hay mucho de esta autolección igual como en los Estados Unidos tenemos como cierta autoconcepción del poder de nuestra la pureza de nuestra democracia y todo esto lo que es quizás no completamente tan preciso como a veces pensamos en nuestras propias escuelas y yo creo que el mismo en China o sea ellos en cierta forma están impactados por su propio como auto narrativo y lamentan a veces que no hay más institutos de Confucio que no hay más personas que no hablan chinamandarín etcétera pero cuando hablamos de cultura también lo que yo veo en términos prácticos es quizás la palanca más fuerte que ellos tienen no es tanto la cultura en sí o sea hay una cantidad importante pero limitada de personas quienes quieren entender o sea estudiar el idioma y hacer la ceremonia de té y todo esto pero yo creo que la fuerza en términos prácticos más grueso es la expectativa de beneficio y el temor de perder este beneficio o sea que si uno habla si es en Australia o Unido si uno habla demasiado crítico de los chinos o por ejemplo en el NBA de basquetbol en los Estados Unidos el peligro es perder exceso de no ser considerado como el socio local de la empresa china de no tener acceso al mercado etcétera etcétera y a veces para mí esta o hasta las personas quienes son consultores van de chino y bueno yo tengo muchos colegas así yo mismo ya enseñaba en China hace años y yo he escuchado esto de quizás no voy a decir esto públicamente porque sería ingrato o ya privadamente yo te digo eso pero públicamente no diría esto y es porque si uno habla mal de quien te invita especialmente si uno es un consultor político y uno va a China con y tiene acceso a la escuela de partido y todo esto y uno está hablando mal quizás no te inviten más entonces hay un proceso en que esta expectativa de beneficio personal y de país y de empresa y temor de perderlo impacta discurso impacta la voluntad de públicamente colaborar de forma percibida como en contra de China entonces lo que yo veo es un proceso de selectivamente neutralizar parte de la oposición al avance de China no es para decir es nefasto pero es una manera muy de debilitar y evitar la la coordinación de la resistencia y quizás aunque yo veo que hay un poder de la cultura yo veo en términos prácticos que el poder más fuerte del poder blando chino es indirectamente esto y yo creo que en China están cada vez más adeptos de utilizar esto de es como esta famosa expresión de de espantar al mono con con matar el pollo si estoy diciéndolo bien es como si una ya golpea Australia o golpea Argentina de quitar sus 5 mil millones de dólares de swap entonces eso es como ojo Guatemala ya cuidado con con lo que hace aunque por otro lado yo creo que a veces los chinos lo hacen con su diplomacia de guerrero lobo a veces demasiado torpe o sea había problemas en Chile con eso algunos problemas con otros países con esto entonces no es perfecto pero yo sí veo la cultura y quizás para mí lo más fascinante es yo veo que los mismos chinos a veces por su auto narrativo malentienda las limitaciones y poder de realmente lo que es su poder blando ellos saben pero a veces ellos no saben tan bien posible por mezclar su propio auto narrativo y auto estima con lo que es la realidad en mi opinión humilde pero muchas gracias por esto muchas gracias profesor Alice y bueno me gustaría nada más mencionarle la última pregunta con la cual cerraríamos el ciclo de preguntas y respuestas si me permite un comentario en el chat del facebook live de coco fq dice pero si buques militares chinos se instalan en perú u otro puerto de sudamérica este debería ser un asunto que les competa solo a china y el país en cuestión que lo permite porque eeuu asume una posición tan maximalista con su seguridad china no asume una posición tan defensiva con todas las bases militares que eeuu tiene alrededor del este asiático esa es la pregunta este profesor Alice y nos puede por favor compartir sus impresiones si muchas gracias bueno quizás obviamente en méxico no puede imaginar una situación ya simétrica pero por ejemplo si había ciertos actores antimexicanos con interés en voltear el gobierno de méxico y se operaba desde territorio de los estados níos yo creo que o sea el gobierno de shine bomb o ramlo iba a gritar hacia el cielo y bueno con buenas razones pero para mí en esta situación si piensa o sea cuando los estados níos piensa en la posibilidad y bueno yo trabajo para el ejército y uno de los trabajos de lo que tiene responsabilidad de pensar en la defensa de la patria es anticipar cómo un adversario enemigo podría atacar en tiempo de guerra y a veces es como podría tener acceso desde allá porque este país es enemigo podría tener acceso desde allá porque este país es tan débil que no puede parar entonces si uno está contemplando lo que China continental podría hacer en tiempos de guerra contra los Estados Unidos y uno contempla la posibilidad que podría reabastecerse en Perú yo no creo que con un gobierno anti-estadense sino un gobierno débil por ejemplo en la situación de Sri Lanka el gobierno de Sri Lanka después de ceder Han Bantota a operador China estaba tan endudado tan débil que cuando China quería reabastecer su barco de 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 comunicación satelital en Han Bantota el gobierno sencillamente no podría decir no había un como soberano limitado y bueno espero que las cosas con el presidente Boulart sigan bien y yo sé que tenemos una relación muy positiva con las fuerzas armadas de Perú pero si podríamos imaginar como otra situación de Pedro Castillo o otra situación de Sorborano fracturado en Perú justo en el momento de la guerra entonces hay un puerto operado de forma privada por Costco recibiendo buques de guerra entonces bueno obviamente si el gobierno de Perú bajo condición de ley internacional dice que sí estamos abiertamente ya permitiendo buques de guerra China utilizar nuestros puertos para lanzar ataques contra ustedes entonces efectivamente Perú está ya lanzando guerra contra los Estados Unidos y esto entonces ya legítimamente lo pone ya como una respuesta bélica de los Estados Unidos como ya conjuntándose con un axis de enemistad pero si es algo más complicado como un gobierno frágil débil de Perú sin poder parar el exceso el uso es un área un poco más gris entonces yo creo que cuando una tiene responsabilidad para la defensa de la patria una tiene que anticipar todos los tipos de amenazas y cómo podría responder antes de encontrarnos en esta situación es como es como en la guerra fría cuando la Unión Soviética quería desplegar misiles nucleares en Cuba uno podría decir eso es una decisión entre Cuba y la Unión Soviética pero para los Estados Unidos la idea de tener misiles nucleares con cinco minutos de visa de tierra estadounidense en Cuba fue estratégicamente inaceptable y entonces había una respuesta entonces eso es como desde perspectiva de quién es responsable para pensar en la defensa de la patria nuestra es como yo entiendo por qué vemos con preocupación es como tiene derecho de hacer algo soberano sí pero si toman decisión soberano que podría resultar en un ataque bélico físico matando millones de personas en los Estados Unidos son también responsables para esta decisión para mí sí también y aparte con eso yo creo que he aclarado el punto con mucho respeto pero muchas gracias es un punto importante de explicar que no es que los Estados Unidos es dueño del mundo pero a veces cuando pensamos en lo que para nosotros es la defensa de la patria nos lleva a ciertas preocupaciones de lo que nuestros socios están haciendo dentro de sus derechos soberanos pero muchas gracias muchas gracias profesor Nelly sin duda le agradecemos bastante por todo esto que nos ha compartido muy muy interesante muy ilustrativo y sobre todo le agradecemos el esfuerzo de que lo diga en español porque bueno sabemos que no es su lengua materna nativa pero me parece que hemos podido apreciar de una mejor manera todos sus pensamientos todos sus enfoques no nos queda más que agradecer a quienes nos siguieron en esta transmisión en vivo en las redes del grupo de estudios sobre eurasia avisándoles que el video también estará disponible en el youtube del grupo de estudios sobre eurasia y también me gustaría aprovechar la ocasión para invitar a que sigan las relaciones del seminario sobre todo invitarles a lo que será nuestra segunda sesión del 26 de agosto también vía transmisión en vivo en donde entremos la mesa de análisis para analizar la posición estratégica de China frente al tráfico de drogas entonces profesor Ellis obviamente usted está más que invitado a esta y las demás mesas de nuestro seminario y bueno gracias a las y los colegas que nos acompañaron esta sesión por mi parte me despido y bueno pues les deseamos una excelente semana por mi parte gracias por el tiempo de todos ha sido un honor y un gusto para mí quien quiera también tener acceso a esta presentación o también mis puntos de contacto por favor comuníquense con el grupo de estudios sobre eurasia sería un gran gusto para mí mantenernos en contacto y bueno de nuevo mis mejores deseos con mucho respeto y amistad en todas sus actividades y espero con mucho gusto seguir en contacto muchas gracias por este tiempo muchísimas gracias profesor gracias 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 Gracias.